Hoy Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? ¿Por qué? Que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Hoy Hoy Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Besar de mí Besar aquellos labios Solo míos Alguna vez Alguna vez Más No sé Lo reviviré Lo reviviré Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé No sé No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Hoy me doy cuenta que sin ti No sé No sé No sé Lo reviviré